¿Cómo hacer la gráfica? Acá tenemos la función cuadrática escrita en forma canónica, a ver si la reconoces. En forma canónica la función cuadrática está escrita de esta manera. El coeficiente cuadrático A por X menos la ordenada, menos el eje de simetría al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría. Fíjate, el coeficiente cuadrático por X menos el eje de simetría al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría. A ver si nos ubicamos. Suponete que estos sean los ejes XY. Bueno, vos vas a tener que determinar las raíces de la función. Las raíces son los puntos donde la función corta al eje de las X. En el medio, en la mitad entre las dos raíces va a pasar el eje de simetría. El eje de simetría es ni más ni menos que el valor de XB, que te marque acá. Sobre el eje de simetría vas a tener una ordenada. El eje de simetría va a haber o una altura hacia arriba o hacia abajo. Ese es el valor de IB. Suponete que esté acá arriba. El valor de IB. Bueno, y luego vas a tener una ordenada al origen. Un valor donde la función corte al eje de las Y. Y ahí con esos elementos, fíjate que sencillo, va a ser hacer la gráfica de la función y luego analizarla. O sea que necesitamos conocer las raíces, el eje de simetría, la ordenada del eje de simetría y la ordenada al origen. Bueno, ahora lo voy a ir repitiendo paso a paso, despacio, para que lo puedas entender. Y lo podamos capitalizar. Y bueno, que función cuadrática no sea para nosotros un problema. Empecemos. A ver. Yo tengo esta función cuadrática escrita en forma canónica. En forma canónica. En forma canónica vos estás viendo dos elementos de la cuadrática. 3B en realidad. El coeficiente cuadrático A lo estás viendo, es un medio. Estás viendo el eje de simetría pero cambiado de signo. Viste que la fórmula canónica es X menos XB. Claro, vos acá estás leyendo X menos 1. Quiere decir que el eje de simetría está en 1. Siempre el eje de simetría lo estás viendo cambiado de signo. Y su ordenada la estás viendo con signo positivo. Bueno, en canónica estás viendo el coeficiente cuadrático. El eje de simetría lo estás viendo cambiado de signo. Y su ordenada la estás viendo con el signo correcto. Bueno, vamos a hacer en orden los elementos de esta gráfica. De esta función cuadrática, hagamos la gráfica, pasémosla a factorizada, pasémosla a polinómica y sigamos analizándola porque para poder analizarla en cada una de las formas que te pueden presentar la cuadrática, sea canónica, polinómica, factorizada y que la sepas analizar en cualquiera de los casos. Así que a prestar mucha atención y a tomar nota. Primero, vamos a analizarla en canónica tal cual como me la dan. Vamos a hallar las raíces. Bueno, las raíces de una cuadrática son los puntos de intersección, donde cortás intersección, con el eje horizontal de las X. Esas son las raíces. Bueno, ¿cómo se obtienen las raíces? Si estás en canónica, lo único que tenés que hacer es igualar la función a cero, porque las raíces son los valores de X para los cuales la función es cero. O sea que tomás la función, la igualás a cero, pones el valor de la función, la expresión, ¿no? X menos 1 al cuadrado, menos 2. ¿Ves? Ahí la igualaste a cero. ¿Por qué? Porque las raíces son los valores de X que hacen que la función valga cero. Bueno, acordate, las raíces es donde la función corta el eje de las X. Bueno, ahora despejemos X. El 2 que está restando, que pase sumando, ¿no? Nos queda 2 igual a 1 medio por X menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, 1 medio está multiplicando, que pase dividiendo. Lo hagamos 2 dividido 1 medio y esto nos da X menos 1 al cuadrado. Bueno, ¿cómo se hace una división de fracciones? Cuando vos tenés que dividir un número con una fracción, lo que haces es multiplicar por el divisor invertido. O sea, 2 dividido 1 medio es lo mismo que 2 por 2. Bueno, 2 por 2 sabemos que es 4. ¿Se entendió lo que dije, no? Si vos tenés una fracción, vamos a hacer un ejemplo cualquiera. 3 cuartos dividido 5 medios, ¿no? Cualquiera es. Tomas la primera fracción y la dejás como está. Y multiplicás por la otra fracción, pero invertida. El 2 arriba, el 5 abajo. Ahora sí, simplificás, multiplicás. Si vas a multiplicar, multiplicás numerador con numerador, denominador con denominador. Si vas a simplificar, simplificás cualquier numerador con cualquier denominador. Bueno, aclarado esto, vamos a pasar el cuadrado como raíz. Acá nos quedó 4, ¿no? 4. Va a pasar el cuadrado como raíz, pero cuando vos pasás un cuadrado como raíz, te queda módulo. ¿Por qué te queda módulo? Porque un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Cuando vos le sacás el cuadrado, ahí ya, claro, desnudás que el número pudo haber sido positivo como negativo, porque al cuadrado daba positivo. Por eso queda módulo, ¿eh? Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y esto es el módulo de x menos 1. Bueno, ¿qué quiere decir que el módulo de x menos 1 sea 2? Quiere decir que x menos 1 pudo haber sido 2, como que x menos 1 pudo haber sido menos 2, ¿eh? Si el módulo de x menos 1 es 2, es porque x menos 1 pudo haber sido 2 o menos 2. Bueno, despejemos x de acá. Está el 1 restando que pase sumando. ¿Cuánto nos da? Nos da 3. Vamos a despejar x de acá. Está el 1 restando, bueno, que pase sumando. Entonces nos da que x es menos 2 sumado 1, menos 1. Y ahí tenemos, ves, x1 y x2, las dos raíces de nuestra función cuadrática. Vamos a anotarlas acá. Conjunto de ceros, le llamamos habitualmente, a x1 y x2, que es menos 1 y 3. Esos son los valores de x donde se corta al eje horizontal de las x. Al eje x lo cortamos en menos 1 y en 3. Bueno, ahí están las raíces. Fijate, lo único que haces es tomar la canónica y le igualas a 0. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ver los otros elementos de la función cuadrática. Que te dije que eran el eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical. Una línea vertical que parte, la gráfica la parte a la mitad. Y cuando te la dan en canónica, el eje de simetría es dato. Porque fíjate que es este número cambiado de signo. O sea, el valor del eje de simetría que llamamos xb es sencillamente 1. Mirás la expresión canónica, este número cambiado de signo es el valor de xb. Bueno, ya tenemos el eje de simetría. Línea vertical que parte todo a la mitad. Vamos a anotarlo acá. El eje de simetría es igual a 1. Bueno, vamos a la ordenada del eje de simetría. Ahí está el vértice. En el eje de simetría está contenido el vértice. O sea, vos ya conocés la línea vertical. Ahora hay que ver cuánto subimos o cuánto bajamos sobre esa línea vertical. Esa es la ordenada del eje de simetría. Ordenada del eje de simetría. Y la llamamos y sub b. Bueno, ¿cómo la calculás a y sub b? Bueno, y sub b la calculás como la función donde especializás a x en xb. O sea, a todas las x la reemplazás por el valor de xb. ¿Se entiende? Tomás las x y las reemplazás por el valor que te dio el eje de simetría, por xb. O sea que quedaría un medio por... A la x la reemplazo por 1, menos 1 al cuadrado, menos 2. Fíjate lo que hice. Como xb es 1, aquí reemplazo por 1 y eso me va a dar el valor de yb. Bueno, hagamos cuentas. 1 menos 1 es 0. Al cuadrado, 0. Por un medio, 0. ¿Y te da qué? Te da menos 2. ¿Sabés por qué te da menos 2? Porque la ordenada del eje de simetría en canónica es dato. Siempre, ¿ves? Vas a ver en canónica a xb, por supuesto que lo estás viendo cambiado de signo, y vas a ver a yb con el signo que corresponde. O sea que la ordenada del eje de simetría es menos 2. Mirá, no había que hacer ningún cálculo. Cuando yo veo la fórmula en canónica, yo ya sé que el eje de simetría está en 1 y la ordenada, cuánto hay que subir o cuánto hay que bajar, sobre el eje de simetría está acá. xb, cambiado de signo, lo estás viendo, es 1, e yb es menos 2. Bueno, vamos a la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? Ordenada al origen. La ordenada al origen es donde la función corta al eje vertical de la sí. ¿Eh? Donde corta al eje vertical. Y es ni más ni menos que f de 0. O sea, cuando x vale 0, porque al eje vertical se lo corta cuando x es 0. Entonces, lo único que tenés que hacer es en la función reemplazar a la x por un 0. Y esto te va a dar la ordenada al origen. Fíjate que copié todo tal cual, pero en x puse 0. Bueno, hagamos cuenta. 0 menos 1 me da menos 1. Y al cuadrado da 1. O sea que nos queda 1 medio por 1 menos 2. Bueno, 1 medio por 1 es 1 medio. Y ahora vamos a restarle 2. Mirá que fácil que es la cuenta. Tenés que hacer 2 por 2 es 4. Te queda 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 medios es la ordenada al origen. Y la vamos a anotar acá. F de 0 es menos 3 medios. Claro, 3 medios es la mitad de 3. 1,5. Menos 3 medios es menos 1,5. Bueno, con estos elementos vamos a hacer la gráfica de la función y el análisis. Y después la vamos a pasar a factorizada. Y después la vamos a pasar a polinómica. Y vamos a volver a hacer el análisis. Para que no te sorprenda nada, ¿eh? Para que sepas hacer todo. Vamos a hacer la gráfica. A ver. Vamos a poner acá un eje x. Vamos a poner acá el eje y. Y vamos a empezar a marcar los puntos notables que hemos hallado recién de nuestra función cuadrática. Bueno, a ver. En el eje x tengo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. En el eje y, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, empecemos. Lo primero que vas a marcar son las raíces. Al eje x lo cortas en menos 1 y en 3. O sea que aquí, por aquí pasa la función, porque la función la corta al eje x en menos 1 y también en 3. Acá. Bueno, en la mitad, en la mitad entre las dos raíces pasa el eje de simetría, que está en 1. Fíjate. Por aquí está el eje de simetría. Lo vamos a marcar. Ahí estoy marcándolo. Este es el eje de simetría. Y fíjate, claro. El eje de simetría te queda en la mitad entre las dos raíces. Fíjate. De aquí hay 1, 2 y de aquí hay 1, 2. En la mitad entre las dos raíces está el eje de simetría. Y ve. La ordenada del eje de simetría te dice, bueno. Del eje de simetría, ¿qué tenés que hacer? Bajar 2. Bajas 1, bajas 2. Ahí está. Este es el vértice de la función. ¿Ves? Bueno, vamos a la ordenada del origen. Menos 3 medios. Eso es, te había dicho, menos 1,5. O sea, si este es menos 1 y este es menos 2, acá está menos 1,5. Bueno, un detalle más. Acá está la ordenada del origen. ¿Ves? Donde vos cortás el eje Y. ¿Ves que de aquí a aquí hay una unidad de distancia? Bueno, del otro lado también tiene que haber una unidad de distancia. Por eso la función pasa también por acá. Con el eje de simetría, ¿ves? Tomando el eje de simetría, la ordenada del origen, la distancia que haya. De la ordenada del origen, el eje de simetría, la tenés que respetar. Del eje de simetría en adelante, ¿ves? De aquí a aquí había una unidad. De aquí a aquí, otra unidad. Y ahí te quedó la gráfica de la función. Bueno, vamos a hacer el análisis. A ver. Vamos a hacer el análisis. En primer lugar, el dominio. El dominio, no lo dudes. Son todos los reales. Siempre, ¿eh? Siempre, siempre son todos los reales. Vamos a la imagen. Bueno, para la imagen. ¿Viste que la imagen de la función son los valores de Y? Bueno, para la imagen te vas a fijar en YB. YB, acá lo tenemos tasado a YB en menos 2, ¿no? En menos 2. Bueno, los valores de Y son de menos 2 para arriba. O sea, acá en una cuadrática tenés dos opciones. Si la cuadrática tiene escóncava hacia arriba, tiene los brazos hacia arriba, la imagen va de YB en adelante. Si la cuadrática tiene los brazos hacia abajo, la imagen va de menos infinito hasta YB. Bueno, la imagen es la que lleva corchete, ¿eh? Con corchete de menos 2 hasta el más infinito. Bueno, fijate que si está al revés va a ser, la imagen va a ser de menos infinito hasta el valor de YB. O sea, que el valor de YB es el que vas a mirar para poner la imagen, ¿eh? Bueno, vamos con C más y C menos. El intervalo de positividad. ¿Cuándo la función es positiva? Cuando está arriba del eje. O sea, acá y acá. Eso ocurre desde menos infinito hasta el menos 1. De menos infinito hasta el menos 1, ¿ves? Mientras vos camines de menos infinito hasta menos 1, la función es positiva. Luego vuelve a ser positiva desde 3 en adelante. ¿Ves? Si vos caminás de 3 para adelante, la función te queda arriba del eje, o sea que es positiva. De 3 a más infinito. Bueno, vamos a ver cuándo es negativa la función. La función es negativa cuando te queda por debajo del eje, o sea, de menos 1 hasta 3. Si yo camino de menos 1 a 3, la función que me queda, abajo del eje. O sea que ese es el intervalo de negatividad. De menos 1 hasta 3. Bueno, vamos a ver el crecimiento. ¿Cuándo crece esta función? Bueno, para crecimiento y decrecimiento, ¿sabés en qué te vas a fijar? En el valor de XB. Porque fíjate esto, ¿ves? Acá está XB. XB, ¿sabés qué te dice? Hasta dónde crece y desde dónde decrece. O al revés, desde dónde, hasta dónde decrece y a partir de dónde crece. Mirá. XB está en 1, ¿verdad? Bueno. Si vos vas de menos infinito hasta 1, la función decrece. Y si vos vas de 1 en adelante, la función crece. O sea que XB es el que te marca crecimiento y decrecimiento. Bueno, esta función crece de 1 a infinito y decrece. Fíjate que si vengo de menos infinito hasta 1, la función viene decreciendo. Desde menos infinito hasta 1. Bueno. Gente linda. En la imagen, ¿en qué te vas a fijar? En el valor de IB. Y en el crecimiento y decrecimiento, ¿qué te vas a fijar? En el valor de XB. Bueno. Vamos a hacer... Ahora la vamos a pasar a factorizada. A ver. Vamos a borrar la gráfica. Y vamos a hacer todo el análisis igual. Vas a ver que te da exactamente lo mismo. Si querés... Como esto es un video, poder retroceder, volver... Ver cómo se hizo la gráfica. Verla de nuevo. Bueno. Vamos a pasarla a la forma factorizada. ¿Cómo es la forma factorizada? La forma factorizada de una cuadrática es... El coeficiente cuadrático por X menos una raíz por X menos la otra raíz. O sea que si a vos te la dan en canónica, lo que tenés que hacer es... Calcular las raíces. Cosa que ya hemos hecho. Son menos 1 y 3. O sea que en forma... En forma factorizada quedaría... El valor de A, que es un medio. Un medio. Por... X menos X1. O sea, X menos menos 1. Escuchate bien, ¿eh? X menos menos 1. Te queda X más 1. X más 1. ¿Ves? Lo que hemos hecho acá es... X menos menos 1. O sea, X más 1. Por... X... Menos X2. X menos 3. Y ahí la tenés en forma factorizada. Bueno. En forma factorizada se puede analizar exactamente igual que lo que hicimos recién. Mirá que en forma factorizada... Si a vos te dan la forma factorizada... Ya sabes las raíces. Es menos 1 y más 3. O sea, mirás acá... Cambiadas de signo están las raíces, ¿no? Si querés el eje de simetría... Viste que el eje de simetría daba el 1. ¿Sabés qué hacés para sacar el eje de simetría? El promedio entre las dos raíces. Eso es lo que haces. ¿Por qué? Porque el eje de simetría te pasa en la mitad entre las dos raíces. Entonces, como X1 vale menos 1. Y X2 vale 3 positivo. Hacemos... 3 menos 1, 2. Dividido 2, 1. Ves que te da lo mismo que nos dio antes. Si querés el valor de IB... Lo único que tenés que hacer es... El valor de XB meterlo en la función. Y nos queda así. 1 medio por... X en lugar de X que pongo 1. 1 más 1. Y acá en lugar de X que pongo 1. 1 menos 3. Bueno, hagamos cuenta. Nos queda 1 medio por... 1 más 1, 2. No hace falta paréntesis. Y acá. 1 menos 3, menos 2. Bueno, hagamos cuentas. 2 se cancela con 2 y ¿cuánto da esto? Menos 2. Ahí está de nuevo. Ves el valor de IB. Calculado desde la factorizada. Bueno. Vamos a calcular ahora la ordenada al origen. Viste que la ordenada al origen es donde corta A se aleje de la C. Y da menos 3 medios. Bueno. ¿Cómo es la ordenada al origen? La ordenada al origen es F de 0. O sea que a todas las X las reemplaza por 0. Bueno. Hagámoslo. 0 más 1 por 0 menos 3. Bueno. Hagamos cuentas. Nos queda 1 medio por... 0 más 1 es 1. Y 0 menos 3 es menos 3. Bueno. 1 por 1 es 1. Por menos 3 es menos 3. Y sobre 2. Menos 3 medios. Y ahí nos dio la ordenada al origen. ¿Ves? Es el mismo análisis que hicimos recién hecho desde la factorizada. Bueno. Vamos ahora a la forma polinómica de una cuadrática. Para la forma polinómica lo que podés hacer es o desarrollar la canónica o desarrollar la factorizada. Lo que tengas más ganas de hacer. A ver. Vamos a desarrollar la factorizada. A ver cómo nos queda. Vamos a hacer la multiplicación. X por X me da X cuadrado. X por menos 3 me da menos 3X. 1 por X me da positivo 1X. Y 1 por menos 3 me da menos 3. Bueno. Ahí podemos hacer cuentas todavía. Porque fíjate que tenés... Menos 3X más X. Si a menos 3 le sumo 1 me da menos 2. Menos 2X. Menos 3. Y ahora lo que te falta hacer es hacer distributiva con el 1 medio. Bueno. 1 medio por X cuadrado me da 1 medio X cuadrado. ¿Ves? Hice esta cuenta. Ahora. 1 medio por menos 2. Claro. Si vos a 1 medio lo multiplicás por menos 2. Más por menos da menos. Y 2 con 2 se cancela. Te queda 1. ¿Eh? Menos 1. O sea que nos queda menos 1X. Y luego. Menos 1 medio menos 3. Perdón. 1 medio menos 3. Claro. Sencillamente hacemos 1 medio por menos 3. No hay nada para simplificar. Más por menos menos. 3 por 1 es 3. 3 medios. Bueno. Y ahí nos quedó escrita la función cuadrática en forma polinómica. Bueno. Vamos a hacer el análisis en forma polinómica. Vas a ver que da exactamente lo mismo. Voy a borrar todo esto. Y voy a anotar la función en forma polinómica. Vamos a borrar todo. Y la vamos a anotar en forma polinómica. En forma polinómica es. F de X igual a. 1 medio X cuadrado. Menos X. Menos 3 medios. Bueno. Si yo tengo la función en forma polinómica. Puedo determinar absolutamente todo lo que calculamos antes. Raíces X, B y B. Y ordenada al origen. Y con eso graficar. Y después hacer el análisis. Y se más, se menos. Crecimiento. Todo. Bueno. En forma polinómica tenés. El coeficiente cuadrático. A. El coeficiente lineal B. Y el término independiente C. Las raíces. Cuando estamos en polinómica. Las calculás con la fórmula resolvente. Que es menos B. Más menos raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado. Menos 4 por A por C. Todo dividido 2 por A. Bueno. Así calculamos. Las raíces en forma polinómica. A ver. Hagamos cuentas. Que no te preocupe nada. Ni las fracciones. Mirá. Son cuentas nada más. Gente linda. Estos ejercicios son cortos o son largos. Nada más. Mirá. Menos B. Fijate que B vale menos 1. Ves que acá dice menos X. Quiere decir que B vale menos 1. Como yo tengo que poner menos B. Tengo que poner menos menos 1. Este menos es de la fórmula. ¿Ves? Y el menos 1 es el valor de B. Luego tenés más menos raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado. O sea, menos 1 al cuadrado. Menos 4. Por el valor de A que es 1 medio. Por el valor de C que es menos 3 medios. Todo dividido 2 por el valor de A que es 2 por 1 medio. Bueno. A ver. Sigamos con nuestras cuentas. Acá. Menos con menos es más. Nos queda 1. Más menos raíz cuadrada. Menos 1 al cuadrado. Bueno. Todo un número al cuadrado da positivo. Ahora hagamos esta cuenta. Menos con menos más. Menos con menos más. Acá tenés. Fijate. 4 por 1 medio por 3 medios. A ver si nos ubicamos. 4 por 3. Ya hicimos el tema de los signos. Menos por menos es más. Nos quedó por hacer. 4 por 1 medio y por 3 medios. El signo menos ya no me interesa porque dice menos por menos más. Bueno. Fijate. 2 por 2 es 4. O sea. Nos queda. 4. Acá. 4 por 1 es 4. Por 3 es 12. 2 por 2 es 4. 12 dividido 4. ¿Cuánto da? 3. O sea. Que nos queda más 3 dividido. 2 por 1 medio. Acá 2 con 2 se cancelen. Y te queda 1. O sea que ya eso no lo escribimos más. Bueno. 1. 1. Más menos la raíz cuadrada de quién. 3 más 1. 3 más 1 es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Bueno. Y dividido 1 no lo escribo porque bueno. Dividido 1. No te cambia. No te mueve el amperímetro. Bueno. A ver. Saquemos los valores de las raíces. X1 y X2. Por supuesto que tienen que dar menos 1 y 3. Es olvidarte. Bueno. Una raíz. Hacemos 1 más 2. ¿Qué me da? 1 más 2 da 3. ¿No? Ya tenemos ahí el primer valor. Luego. Si yo hago 1 menos 2. Da menos 1. Claro. Si a 1 le quitas 2. Vos imagínate. Si a 1 le quitas 1 lo dejas en 0. Pero faltaba quitarle otro. Lo dejas en menos 1. Bueno. Ahí tenemos las dos raíces. Hechas desde la polinómica. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula en polinómica? El eje de simetría. Esa línea vertical que corta la gráfica a la mitad. Y que además contiene al vértice. ¿Eh? Al vértice. Bueno. A ver. ¿Cómo se calcula el eje de simetría en polinómica? Con una formulita que es menos b dividido 2 por a. O sea que esta es la fórmula para calcular el eje de simetría en polinómica. Bueno. Menos b. Fijate que pongo el menos de la fórmula y voy a buscar el valor de b que es menos 1. Todo esto dividido 2 por a que es 2 por 1 medio. Bueno. Acá 2 con 2 se cancela que da 1. Y menos con menos es más. ¿Cuánto nos dio? 1 positivo. Xb 1 positivo. Vamos a yb. Bueno. Para ya yb lo que haces yb acuérdate que es la ordenada del eje de simetría. O sea en el eje de simetría cuánto subo o cuánto bajo. Bueno. Va a dar menos 2. ¿Qué tengo que hacer? El valor de xb es reemplazarlo en la función. O sea que es f de 1. Bueno. Hagámoslo. Es 1 medio multiplicado 1 al cuadrado menos 1 menos 3 medios. Fijate lo que hice. Cada x fue reemplazada por 1. Bueno. 1 al cuadrado es 1 por 1 medio, 1 medio. Luego menos 1 y luego menos 3 medios. Bueno. Hagamos esta cuenta de fracciones. Para hacer una cuenta de 3 fracciones lo que necesitamos es tener el mismo denominador. ¿Ves que acá no nos dice nada? Bueno. Es porque hay un 1. Bueno. Para poder hacer la cuenta de sumo o resta entre fracciones necesitamos tener el mismo denominador. O sea que acá tiene que decir 2. Acá hay un 1. ¿Lo puedo multiplicar por 2? Sí. Pero también tiene que multiplicar por 2 el de arriba. O sea que nos quedaría así. Un 1 medio menos. Acá multiplico por 2. Arriba y abajo me queda 2 medios. Claro. 2 medios es 1. Menos 3 medios. Bueno. Ahora sí. Teniendo todos los denominadores iguales directamente hacemos la cuenta que nos queda aquí arriba en el numerador. 1 menos 2 da menos 1. ¿No? 1 menos 2 da menos 1. Menos 3 da menos 1. Menos 3 da menos 4. ¿Eh? Menos 4 medios. Claro. Y a menos 4. Y menos 4 dividido 2. ¿Cuánto da? Menos 2. Que es lo que dijimos que tenía que dar el valor de IB. ¿Eh? Donde está contenido el vértice de la cuadrática. ¿Eh? La ordenada del eje de simetría. Bueno. Nos falta un detalle más. La ordenada del origen. Bueno. F de 0. El ordenada del origen. O sea que lo único que tenés que hacer es reemplazar todas las X por 0. ¿Eh? Acá viene 0 al cuadrado. Acá viene menos 0. Y menos 3 medios. Claro. Esto te dio 0. Esto te dio 0. ¿Cuánto da esto? Menos 3 medios. Cosa que ya sabíamos. Un detalle más. Un detalle más. Ya tenemos analizado todo en canónica, factorizada. Un detalle más. A veces te hablan, cuando te piden una ecuación cuadrática, te hablan de máximo, mínimo y de concavidad. A ver. Fijate un detalle. El vértice de la función, el vértice de la función está en, dijimos, 1 y menos 2. ¿No? O sea, vamos a ver de nuevo la gráfica. Era una cosa así. Y acá nos quedaba el valor de 1 para el eje de simetría y menos 2 para su ordenada. Este punto, ves, es un mínimo. El mínimo de la función está en 1 de x y menos 2 de y. Bueno, este es el vértice. El vértice es mínimo. Claro. El vértice es mínimo cuando la función tiene los brazos hacia arriba. La función tiene los brazos hacia arriba cuando el valor de a es positivo, como en nuestro caso. Si el valor de a fuera negativo, la gráfica nos va a quedar así. Si el valor de a es negativo, nos queda al revés. Este va a ser xb, este va a ser el valor de ib, y ahora vas a tener un máximo. ¿Dónde? En el vértice. El vértice va a ser un máximo que lo vas a tener. En el valor de xb, que te dé el valor que sea, punto y coma, y el valor de ib. Esta función, si te piden, por ejemplo, el máximo de esta función, ¿qué le vas a poner? Que de máximo tiene el conjunto vacío porque no tiene máximo. Y de esta función, si te piden mínimo, ¿qué le vas a poner? El conjunto vacío porque no tiene mínimo. Acordate que tanto el máximo como el mínimo son ni más ni menos que el vértice de la función. El vértice de una función cuadrática, ¿cómo lo armas? Pones el valor de xb, punto y coma, y el valor de ib. Y acordate que el vértice puede ser un máximo o un mínimo, según el signo del coeficiente cuadrático, según el signo de a. Si a es positivo, el vértice va a ser un mínimo. Y si a es negativo, el vértice va a ser un máximo. Si a es positivo, la concavidad es hacia arriba. Si a es negativo, la concavidad es hacia abajo. Bueno, gente linda, un detalle más que no es un dato menor, que no es un dato menor y que es un servicio del canal. Escucha bien, escucha bien. Más 54. 2, 2, 3, 6. 2, 3, 3, 8, 50. Ese es mi número de WhatsApp. Me mandás un WhatsApp ante la menor duda. No dudes, no dudes, no dudes que te voy a contestar. Y te voy a aclarar todas las dudas. Y si vos seguís mi canal, sabés que yo contesto los WhatsApp. Así que prohibido quedarse con dudas. Y nos vemos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.